Hola, muy buenas tardes nuevamente, comentarles que el hospital de Alajuela, únicamente el San Rafael de Alajuela, tiene una lista de espera de 12 mil pacientes. Por esa razón se han reunido con los diputados de la provincia para alcanzar soluciones y así mejorar todo el área, incluso Grecia, San Ramón y San Carlos. Y luego de una reunión de dos horas en la Asamblea Legislativa, los diputados de la provincia de Alajuela y los directores de los hospitales de Alajuela, Grecia, San Carlos y San Ramón, acordaron que esta red de salud tiene necesidades básicas y prioritarias, sobre todo en temas como infraestructura, equipos y especialistas. El problema, bueno, todos sabemos que en este momento está la situación de médicos especialistas, pero esto es un problema de la formación de médicos especialistas, que hay que incrementar sobre todo para ver cómo podemos brindar, fortalecer en este sentido los hospitales y las áreas de salud, también que hay que fortalecerla. Otro problema es la infraestructura y también hasta equipamiento. Y recurso humano, pues también no solamente la parte, digamos, médica y especializada, sino también recurso humano, generalmente enfermería y otros servicios que se requieren para fortalecer la atención. Solo el hospital de Alajuela, por ejemplo, mantiene una lista de espera de 12 mil pacientes. Las áreas con mayor déficit de especialistas son ortopedia, geriatría, urología y geriatría, sobre todo en este centro médico. Las necesidades siempre son muchas, pero por ejemplo en el hospital de Grecia necesitamos resolver un problema con la acometida eléctrica, tenemos un problema serio, es una instalación eléctrica muy vieja que no permite conectar nuevos equipos. Necesitamos resolver el problema de especialidades. Nuestra región tiene incidencias muy altas, por ejemplo, en cardiopatías y no tenemos especialista en cardiología para atender estos problemas. Y lo que hemos visto es que lo que no pueden resolver los hospitales periféricos terminan saturando al hospital San Rafael de Alajuela y luego también terminan saturando el hospital México y el hospital San Juan de Dios. O sea que eso es un problema sistémico, tenemos que verlo integralmente. Según los diputados, ellos serán el enlace entre la Caja Costarricense de Seguro Social y los directores de la Red de Salud de Alajuela, por lo que los encuentros se mantendrán cada mes aproximadamente. Compañeros y amigos televidentes, es todo por el momento para RTN Noticias, informó Jennifer Bates.